hola chicos, buenas tardes no me quedo dormida, me quedo acostada, tapada con los ojos cerrados pero consciente y ya a las 7.46 me volví a despertar, ya me desperté bien y ahorita yo creo que voy a estar un ratito en mi teléfono esperar que llegue mi papá de trabajar bienvenidos a mi rutina de mañana cuando no tengo clases así que lo primero que hago obviamente es despertarme sin despertador pero no soy de las personas que se despiertan tarde me despierto temprano todos los días así que hoy es martes 22 de septiembre hoy es oficialmente inicio de otoño y tengo clases los miércoles tengo clases los miércoles, jueves y viernes así que sábado, domingo, lunes, martes son días libres donde hago tareas, proyectos, videos, cosas de mi persona y de la tarde, entonces hoy es martes ayer... ¡Ew! y ya se quiere salir pero bueno me ha costado un ratito y ahorita los veo ok, como vieron ya bajé por mi café antes de eso me aseguré que mi cuarto estuviera ya en la cama tendida todo guardadito en su lugar me gusta hacerlo antes de dormirme o después de despertarme y ahorita ya me hice mi café mi papá ya me hizo que ya viene para acá mientras llega me gusta... mi papá trabaja turnos de noche ahorita por eso, si tenías una duda pero en lo que llega me gusta tomarme aparte mi café cuando llega desayunamos y luego él se duerme y yo empiezo a trabajar entonces ahorita simplemente voy a estar en mi teléfono hay un juego que me gusta jugar en las mañanas ay, tengo alergia y voy a ver videos, los videos de las personas que sigo que hayan subido y voy a tomarme mi café por cierto me han estado pidiendo que haga un key en mi teléfono actualizado porque se han dado cuenta uno, pues si tienen iPhone saben de la actualización nueva que hubo y he estado subiendo cosas en mi Instagram y se han dado cuenta que he descargado nuevas apps y borrado nuevas apps entonces me han pedido varias personas, no muchos, pero varias personas que haga un... que hay en mi teléfono actualizado entonces no sé si hacerlo porque me metí a mi perfil y el primero que hice, el único que he hecho, lo hice hace unos meses nada más entonces no sé si es muy rápido o qué, déjenme saber pero sí, ahorita me voy a callar mi hermana está en clases, mi mamá está dormida bueno, no dormida, está preparándose para irse a trabajar y pues yo me voy a poner a ver videos, tomar café y esperar que llegue mi papá para desayunar ok, de desayuno toco huevos rancheros espero que me estén escuchando pero aquí están, tortilla de maíz, frijoles, jamón, huevo videos a comer hey guys, ok, me voy a meter a bañar, aquí estoy en mi baño, no tiene la mejor iluminación pero bueno, les voy a enseñar los productos que uso en mi cabello hoy no me toca lavarme el pelo, me lavo el pelo un día sí, un día no, un día sí, un día no ya lo digo un millón de veces les voy a enseñar mis productos este es mi shampoo, tutorial el Viv Dream Long ya que si se me acaba y estoy viendo si cambio de shampoo luego mi acondicionador es este de... ¿qué pasó? de Garnier, el Oil Repair 3 y uso esta mascarilla de aguacate también de Garnier y lo último del pelo es este aceitito que les enseñé un millón de veces ¿quieres oler? pero sí, esto no me lo pongo siempre y de piel en el baño, ahorita les enseño el resto solo tengo mi jabón de Simple y mi mascarilla, no, mi exfoliante de Freeman casi no lo uso, pero este sí, lo uso demasiado así que me voy a meter a bañar y ahorita les enseño, yo creo que mi skin care y... sí, ya me voy a callar ok, yo me salí de bañar, ya me lavé los dientes ahora lo primero que voy a hacer es usar agua micelar, también de Garnier ok, ahora voy a usar esta crema, no la que normalmente uso por lo general uso la de Simple, pero no la conseguí y necesitaba así que esta es la L'Oreal Hidratotal 5 crema aumentante anti arrugas la única que no decía que era para mayores de 30 años y no olviden de ponérsela en el cuello también y por último en la rutina de mañana en las noches uso otras dos cosas más esta no la usan a noche, pero esta es bloqueador y es de Nivea Sun de 50 y bueno en las noches obviamente no me pongo el bloqueador y ahí me pongo mi crema de ojos de neutrógena este es el Hydro Boost y en mis pestañas me pongo aceite de ricino simplemente con una varita de máscara de pestañas limpia y ya, pero bueno esto es mi rutina de cuando me baño los productos que uso ahorita voy a bajar por mi segundo café y normalmente no tengo como que sí estipulado que me tengo que bañar tengo que hacer esto pero sí prefiero bañarme antes de empezar a trabajar y de hacer todo así que ya me acabé mi primer café voy a bajar por el segundo y ahora sí empezar a trabajar y ahora sí le voy a bajar por el segundo y ahora sí lo voy a bajar por el segundo y ahora sí lo voy a bajar por el segundo Hola chicos, como están viendo ya estoy trabajando otra vez en mi tesis, ahorita ya tenemos como la primer parte y estoy yo redactando y llenando el formato de la segunda parte, a mí me encanta hacer todo lo digital, entonces pues yo me estoy encargando de eso, también tengo que llenar formatos de otras presentaciones de otros proyectos que estamos en el mismo equipo, pero si ahorita estoy dedicándome ya a llenar todo, aunque falte información después se mete y después se complementa, pero para ya tener todo el formato y nada más de que ir vaciando información, me encanta el... y si entonces ahorita ya voy en las tres zonas, ya estoy poniendo los espacios para pues tenerlo y terminar el formato lo más rápido posible para nada más mejorarlo, agregar y hacer otras cosas ya, entonces ahorita estoy trabajando en eso, también tengo que trabajar en lo de mi portafolio en línea, con una página web o Behance y cosas así, y lo de Ethica, entonces empecé con eso, ahí voy, estoy trabajando en una parte del mercado donde es como un área común de expositores relacionados dentro de un mismo espacio separado, no sé cómo explicarlo, pero es... o sea, en sí, es un mueble, es un módulo grande, dividido en espacios para que se complementen los vendedores, pero tener su espacio personal cada uno, entonces va de la mano con las líneas de los otros muebles que hemos estado muy bien trabajando para las otras partes del mercado, pero como que sí, diferente e innovador para que llame la atención, entonces estamos trabajando en esto, estoy dando las ideas, estamos viendo qué estamos haciendo cada una, porque obviamente pues yo estoy trabajando en una cosa y ella está trabajando en otra cosa, entonces nos estamos pasando la información, pero sí, eso es lo que estoy haciendo que no, 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 no... Y listo, ahora sí ya terminé O sea, bueno, no terminé Ya adelanté mi tesis Ya adelanté mi portafolio en Behance Y ya hice la página O sea, hice mi perfil en Behance Hice mi, o sea, empecé a meter dos proyectos Luego de ahí los pasé a Adobe Portafolio Entonces ya hice estas dos páginas Más adelantar mi tesis Ahora tengo que hacer Es que la cosa es que no puedo adelantar ahorita lo de ética Se me hace que ahorita ya voy a ponerme a ver videos Son las 12 Son las 12.32 Entonces ya 12.30 Voy a poner a ver videos Ver qué vamos a comer Luego después de comer voy a ver qué onda Porque ahorita la otra presentación de ética la está editando Pues con la que estoy haciendo el trabajo Entonces voy a descansar Voy a tomarme la ligero Por lo general así soy O sea, cuando estoy trabajando no es tan seguido Tomo muchos descansos Pero pues hago mucho también Entonces ya hice eso Y pues voy a descansar Es lo que les quería decir Luego comer Y después de la comida voy a regresar a hacer trabajos Entonces Ok Ya me cambié Me dio demasiado calor Pero Ahorita ya no tengo nada más que hacer de tarea Al menos que me ponga a adelantar más mi tesis Ya hablé con esta Con la que estoy haciendo el proyecto De ética Y me dijo que ya leí Ya lo tengo subrayado Pero ahorita estoy haciendo cosas Cuando pueda Lo traspaso la presentación Para que tú puedas editarlo ya Entonces Dije que no te preocupes Es para el jueves Entonces No voy a hacer eso Porque necesito que ella primero lo termine Pero pues no hay necesidad de presionarla Si tiene cosas que hacer Y no es para mañana Entonces Terminé lo que tengo que hacer Y No tengo videos Para editar No tengo más tarea que hacer Estoy grabando este video Así que no lo puedo empezar a editar Bueno, no pudiera Pero Todavía no Así que ya Realmente terminé Mis pendientes de hoy Ya Hice la mayoría de las cosas Que tenía que hacer Así que Ahorita ya estoy en tiempo libre Ya vi los videos Que tenía que ver Se me hace que Me voy a acostar un ratito A estar en el teléfono Y descansar Y Creo que ya tengo los videos De las siguientes semanas Así que no tengo que planearlos Pero Sí Entonces Prácticamente Esto va a ser todo Por el video de hoy Porque pues ya de aquí Todo es como extra Así que Creo que vamos a ir al súper No estoy segura Y pues entonces Esto va a ser todo Por el video de hoy Si les gustó No olviden darle like Suscribirse a mi canal Y seguirme en mi Instagram Como Alejandra No olviden que me ayudaré demasiado Si Comentan y todo eso Se los agradecería demasiado Pero si esta es mi rutina Obviamente no tengo una rutina Súper fija Los días que Pues no tengo clases Porque en sí me despierto A la hora que quiera Y Con que haga las cosas Que tengo que hacer Antes del tiempo de Salida Está bien Pero por lo general Me despierto temprano Desayuno Me baño Empiezo las cosas Antes de comer Descanso O sea antes de comer De que Veinte minutos Descanso Y luego como En lo que termino de comer Y todo eso Y luego hago más Y luego para como las Ahorita son las Van a ser las cinco creo Van a ser las seis Algo así Entonces para ahorita ya Al menos que tenga cosas Que hacer realmente Muchas cosas para mañana Voy a seguir trabajando Si no ahí ya lo dejo Y disfruto Mi Tarde Así que esto va a ser todo Yo los veo en el siguiente video Bye